Esta vez por ejemplo, pues... ¿Qué? Y en realidad también dentro de poco el impuesto por tomar el sorbaldo. ¿Tanto tienen? A ver... A ver, tanto tenemos, pero luego la sanidad no sale gratis. Mira, tanto tienen. Luego te... Gracias a tener impuestos, básicamente, en el tema de ir al médico. No nos ayudamos. Yo voy al médico cuando me sale la polla. Literal. O sea, yo ahora mismo me da... Me da un dolor de garganta, cojo una tarjetita maravillosa, voy pa' allá. Azulita y blanca. Voy pa' allá y digo, oye, me duele la garganta. Y me atienden. Y si te pasa algo, te dicen que te llevan a esto, a lo otro, a este hospital, al otro hospital para ver qué tienes, o sea, de los ojos y todo. No te acuerdas de nada, por eso pagas impuestos. Luego el tema medicamentos... Y como somos muchos, se nota tanto. Y luego el tema de medicamentos, por ejemplo, la gran mayoría de... Si son necesarios, de estos de... Oye, que a lo mejor las niñas, güey. Vienen con la seguridad social. Vienen con la seguridad social, ¿ves? Ahí el seguro en Perú deben verte casi cadáver para que te atiendan. Ya, ah, güey, a ver, a ver, a ver. ¿Puedo decir algo? Sí. A ver, con lo pongo que coméis, cadáver se ve. Ah, perdón, perdón, era broma, era broma, era broma, era broma, era broma, o sea, no quiero que... No, pero yo por eso siempre soy de los que defienden de pagarlos los impuestos y a tomar por culo, tío. O sea, yo también quiero... Si no quieres pagarlos, pues vete del puto país y a tomar por culo, vete. Porque te crees que la gente se va a morrer. Claro, en plan, a mí no me toquen los huevos, vete. ¿Tanto quejarse? A ver, que también llega a un punto que también depende cuánto dinero tengas. Cuanto más dinero tengas, más pagas. Ya, tío, pero es que contra más dinero tienes, más pagas, pero también más tienes. No. Sí. Claro, tú, por ejemplo, pon eso... Escúchame, ¿alguien que gana 50.000 pavos? Sí. ¿Y tiene que dar 25.000? Bueno, ¿da 28.000 con todos los impuestos? Creo que da un poco más de la mitad de lo que gana. Sí, por eso digo, da como 28.000. Dale. Sigue siendo más de lo que tú vas a ganar en todo un año. Lo que le queda. O sea, depende del trabajo, porque hay gente que gana el año 30.000, ¿eh? Sí. Pero es que el que gana 30.000 no da la mitad. El que gana 30.000 no da la mitad. ¿Sabes cómo funciona el... No, güey, porque no se queda a poco, ¿eh? Claro, joder. Mira, espérate. Te... Oye, a lo que me refiero. Sí, me. Es que, eh... Pongamos el caso de, yo qué sé, de un YouTube que se ha ido a Andorra... De la mitad. No, Rubio, no sé si se fue a Andorra o se... La gran mayoría. Rubio, no sé si se ha ido a Andorra o se sigue por aquí. No lo sé. Yo, a ver, estaba... A ver, estaba en Andorra o se... Ganaba mejor... Ganaba... Digamos que gana... Dos millones al mes. Bajito, ¿vale? O tres millones. Y le hacen pagar... Millón, medio millón o millón. En impostos. O sea, yo lo que... A lo que me refiero es... A lo que no estoy tan, tan, tan de acuerdo es... O sea, el dispuesto es que hay que pagarlos porque, cojones, porque si no luego estamos en Estados Unidos que te cuesta... Eh... Puedes una escayuela a 20.000 pavos. ¿Vale? Pero yo a lo que me refiero es a Andorra. Pues... Que tengo la presión de esta. Aunque estés ganando más. Que tengas que pagar. Esa a mí, como tal, no me llega a parecer del todo bien. Lo entiendo. Ojo, lo entiendo. Pero no me llega a parecer del todo bien. A ver, es que ten en cuenta que si todos pagásemos... Lo mismo, eh... Los más pobres tendremos que pagar más. De hecho, mate el doble. Ahora mismo. Tú ten en cuenta de que... Si los que más tienen pagasen lo mismo que los que menos tienen... Los que menos tienen tendrían que duplicar o triplicar los impuestos. ¿No habría alguna forma de, yo que sé, de que todo está bien, por ejemplo, el último porcento de vida? Porque al final no somos cuatro gatos en España. No, no... No, no somos cuatro gatos. Pero, por ejemplo, hay gente... Tú no tienes que ver cuántos somos en España. Tienes que ver cuántos trabajan en España. Bueno, a ver... Y ahí ya te recortas muchos millones, eh. Vale, pero pongamos que la gente que trabaja, ¿vale? Vale. Y todos pagan los mismos impuestos. O sea, el que... Digamos que somos tres millones en España. Y de esos tres millones... Dos millones... Trabajan. Vale. Si pagan todos el 21%, ¿vale? Pagan... Digamos que todos ganan... No sé. Mil a daño. Claro. Es que ahí está el punto. Porque... Lo que tienes que ver... ¿Vale? Es que el que... El que cobra... Tres mil pavos... Ah, bueno, claro. Tú sigues hablando en porcentajes, ¿no? O sea, en 21%. Ah, claro. En el IVA es el 21%. Vale, tú estás hablando en porcentajes. Claro, pero... Ay, me quedé sin molestión, tal. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, es lo que se paga, es lo que se paga. O sea, o sea, es que ya se paga el 21%, digo yo. ¡Ah, dolor! Claro, pero... Pero lo que... Lo que les aumenta a ellos no es el IVA. ¿Qué no es el otro? Lo que... Lo que tienen ellos es un impuesto, ¿eh? ¿Vale? Que es un impuesto básicamente de... Chale, tiene mucho dinero. Con palta. Es un impuesto, sin más. No sé qué impuesto le... Eh, pues depende de qué tipo de trabajadores estemos hablando. Youtuber, en este caso, está bajando. Eh, autónomo. No, porque tú estás trabajando para una... En el caso de Twitch, estás trabajando para Twitch. Pero... Pero eso no cotiza. O sea, Twitch no se hace cargo como trabajador. Tú no eres trabajador de Twitch. Pero es como la gente está pagando en negros, eso es ilegal. Por eso te haces autónomo. O por eso declaras ese dinero. Tú sin trabajar de nada, puedes declarar todo el dinero que ganas. No trabajas, declaras dinero, pero no trabajo y gano dinero. ¿Cómo? Magia. No, no, es legal. Es legal. A ver. Todo es... Todo... Obviamente no es... Todo lo que tal... No es legal si en el caso de que estés ganando miles y entonces no te hagas autónomo. Eso es ilegal. Pero si, por ejemplo, es como... ¿Eh? Ok. Porque estás ganando para ser autónomo, estás trabajando como autónomo, pero no te has dado de baja como autónomo. Yo es que los autónomos no entiendo porque... A ver, entiendo que la decisión de ser autónomo es de una en cada uno. Vale. Pero a ver, también tengo que entender que las pasan un poco cagotas. Con el tema de pagar la... De cagar, que es importante. Porque tienen todos los impuestos más el autónomo. Eh... No, no, o sea... Sí, no, es... A ver cómo te explico yo esto. Es... Es raro de explicar, ¿vale? Tienes todos los impuestos, pero también tienes ciertas ayudas. Spoiler, solamente tienes estas ayudas cuando está algún grupo de izquierdas. Así que, por favor, tonen. Me voy a morir de hambre. Ayúdame. No faltan dinero, por favor. Porque... El tema de... De cobros y demás. Por ponerte un ejemplo. Si tú estás cobrando menos de... De lo que necesitas para darte de autónomo. Que los primeros... Cinco años, creo que eran... Son... 80 pavos. O sea, los primeros cinco años son 80 pavos de autónomo. Creo... Creo que eran... Creo que eran... Los primeros cinco años. No, no me hagas mucho caso en eso. Ya no tengo que ir. No tengo que ir. No tengo que ir. Pero... Bueno, pues tú... Dame la raza como lo toco. No, pero... Pero el caso es ese. En los primeros años... O sea, ese no es el precio que te tienes que fijar. El precio que te tienes que fijar... Es... Creo que es... 250 o 350. No lo sé. Ahora mismo. Pero ese es el precio que... Se da por hecho que si estás trabajando... Trabajando... O sea, que cobras y vives de ello. Se da por hecho que si cobras y vives de ello... El Estado te va a cobrar lo que... Te cobraría, por ejemplo, a tu empresa McDonald... Por estar trabajando. Solo que ya no hay una empresa McDonald... Haciéndote esos impuestos. Ahora eres tú... O tu gestor... El que va a hacer esos impuestos. Pero al final... No se quita mucho de lo que hace McDonald's... Cada vez que te contrata a ti, eh. Te lo explico un poco... Un poco... Para persona que no sepa de economía, ¿vale? Aquí presente me llamo. Ya, por eso. Ya, por eso te digo. Es que no llegué... Yo no llegué al curso de economía, ¿vale? En la que te daban en economía. Yo me quedé en el segundo de los similares. Pues yo te lo explico así. No te preocupes. Y lo hago en formación básica. El grado medio... Y yo te voy a dar a economía en plan de... Ah... Y... Y... Sale, ¿qué me estás diciendo? Sale, que lo que me estás insultando. No, pero... Pero es eso. O sea, yo por eso también te lo explico así, güey. Para que no entendamos, güey. ¿Por qué no entendamos, güey? Porque... Pero no se separa mucho de lo que hace una empresa. Bueno, güey. Sí. Nada de minutos se pierda el elemento de la base aeronáutica. Vale. Hago esta misión y... Y me desocupo, entonces. Yo también... O sea, también por este tipo de cosas es por lo que... No, no me preocupa el tema puesto porque... Lo pienso y digo... Si es que es lo que le termina cobrando a una empresa. Y justamente por lo que... Quiero ser autónomo... Es para no tener jefes. Ya está. Este me llega muy mal. O sea, que... ¿Un jefe de equipo? Guay. Un jefe que me mande... Por favor. Por favor, no. Me ha acabado de acordar el del meme, eh. Sí, por eso. No, güey. No. Me ha acabado de acordar el meme. No, güey. Por favor. No. Pero yo que sé, tío. Es lo que te digo. Lo pienso. Y lo primero que pienso es... Tengo dos alternativas. O tener un jefe. Y estar amargado todo el puto día. Y que te explote. Y que te explote. O... Quedarme yo con todo el dinero que yo genere. Ya, güey. Pero me... Pues no es todo, güey. Bueno, sí. Vemos cuánto generé yo en World Team. ¿Y cuánto me llevé? No, ya me insultes, eh. ¿Y cuánto me llevé, güey? Pues no sé, güey. Nada, güey. Apple, güey. No, pero... Empresistas, ¿eh? Te pones a pensar. ¿Cuánto dinero has generado para otras empresas cuando trabajabas para otras empresas? Y dices... ¿Sabes qué? Eso sí que era un robo. Me ha suicidado, ¿verdad? Claro, ponte... Yo qué sé. Eh... Ponte con alguien que haya trabajado de vendedor. ¿Cuánto dinero ha generado? ¿Y cuánto dinero se ha llevado supuestamente en comisiones? ¿Habrá conozco a un compañero? ¿Qué? ¿Qué trabajabas solo por las tamas? ¿Sí? Porque por las... Pues por las días tenía clases. ¿Y qué te dices? No, no, al mes 900.000 euros. ¿Cuánto? 900.000 euros. 900.000 euros. Ah, vale, haber terminado la frase, joder. ¿También he entendido? 900.000. Y yo... ¡Diablo, yo también! ¿Dónde está eso? Y yo, pero escúchame, pero ¿de qué trabaja este hijo de puta? ¿Vende armas nucleares o algo? En plan... ¡Hostia puta! Que a lo mejor a la empresa a gran empresa ha ganado por ese... Es como todo... También es cuando, por ejemplo, las compañías estas... Las gafas, por ejemplo. Sí. Las gafas... No pagas por las gafas, pagas por la marca. Básicamente. Ok, seguíamos al... 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 Al que hace las gafas... Sí. Vale. Y dice... Pues mira, te vendo 15 gafas a 1.000. Pues a lo mejor en la tienda... 15 gafas te cuestan... 2.000, 2.000 euros. Sí. ¿Por qué? Porque no pagas por las gafas. Porque hay manías de apagos. ¿Por? El... 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 El logotipo de... De la puta. Pasa el comento. Que eso me parece mal, pero al final se va a acabar descubriendo por general que... Tal y al final no se va a acabar... Se lo, pero es que se sabe. Sí, pero la gente no lo hace nada. Porque la gente que no lo sepa, pues escúchame... Dime, leo un juego. Dime, leo un poco. Sí, en plan, lo sé. Pero bueno. Tampoco se pasa nada. Quiero decir, yo... Ya que hablamos de marcas. ¿Sabes? Te pongo un ejemplo, tío. Las Ray-Ban. ¿Sabes? Que son unas gafas de la polla. O que son muy buenas. Cuesta una pasta. O costaron una pasta, al menos. Daré por hecho que siguen costando una pasta. Y... Y hace unos años... ¿Has jugado el Death for Death? Lo jugué en su momento. Pero en directo no. Y en su momento encontré... La... Los que hacen la moldura. Al final es lo bueno que tienen, ¿sabes? El Death for Death era lo de que juegan Willyrex y esto, se sabía. El Death for Death es... Sí, es un juego super mega ultra importante. En el tema de oleadas, zombies y todo eso. Y a un generador de memes en Steam, que flipas. Hombre, y tanto. Como mal. Pero claro, al final ese es el... El tema que te digo. Es en plan... Es en plan... Encontré un tal... Y le... Y le... Pille a... A una persona... Unas gafas que... Técnicamente son originales. ¿Sabes? Técnicamente son originales. Solo que en vez de costarme... Yo qué sé cuánto me costaría eso. 250 pavos. Pues me costó 15 euros. Sí, ya está. Que es que al final... A la empresa que hace de todo... Tanto gafas o que cosa... Le cuesta... ¿Qué? Porque coge material... Bueno, y a veces ni eso. Eso te voy a decir yo. O sea, hay veces que no le sale ni... No le sale a dos céntimos por gafas. ¿Cuáles eran, tío? Había... Había una marca que... Que empezaron a pagar un montón de streamers. ¿Sabes? Eran como... Las gafas... Las gafas costaban... 25 pavos. Y las comprabas en la tienda. Pero si te ponías a mirar... La moldura... La... Las lentes... La no sé qué. Y las comprabas por separado... Te salía rollo a... 5 euros. ¡Vamos! ¡Para que se me hagan... La reina que hagan... Aquí está... ¿A los... A los... A los... Estudios... Espérate... Te cuento... Me compré... 100 bits... Con la cuenta bancaria... De la empresa... ¡Chale! ¡Cagó! ¿Cómo que la cuenta bancaria... De la empresa? ¿Tien bits? ¿Cómo? 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 No, en bits... ¿Por qué bits? O sea, bits... ¿Solo son 5 soles? ¿Cuántos son 5 soles? ¿Dos céntimos? Sí... No, no... Son... Un pavo... 1,26... Pues sí... Sale a lo que está aquí, en verdad... ¿Pero bits? ¿Los bits de Twitch? ¿Lo que donas? ¡Ah, coño! Vale... No, no me... Madre mía... Madre que te parió... Yo me sé, bro... Yo estaba diciendo... O sea, yo estaba... En mi cabeza estaba... ¿Cómo has comprado bits? ¿Sabes? El plan de lo de... Megabits... Y todo eso... La madre... Y yo... Y yo... ¿Cómo, coño? ¿Han hecho eso? Se me ha ganado el software, eh, bro... He comprado 5 bits de Facebook... Los... 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 Hostia, pues... En 5 bits de Facebook... Caben muchos metadatos, eh... Cuidado... Solo que lo veces en... En la deep web... Te sacas un... Un trecho... Por 5... Por 5 pavos... O por 5 tan... 5 bits que tengo en esta... Bueno... Es un poquito así de estranges... Y... Has cuadriplicado el...